hola cómo están mis casillitos yo estoy feliz de estar con ustedes un día más hoy estamos como que relajados relajadas sí porque vamos a hacer un vídeo de maquillaje yo lo bautizo con el nombre de maquillaje de cuarentena me imagino que en algunos estados ciudades países donde ustedes encuentran pues como que han empezado a abrir ya ciertos negocios si estamos en cuarentena vamos a bajar esto aquí si estamos en cuarentena pero ya no solamente los las farmacias están abiertas en los supermercados sino que ya han abierto los restaurantes ya han abierto los ciertos comerciales pero las personas van compran lo que van a comprar y para atrás no es que bueno quiero estar relajada pasando por esto comercial como que no entonces como que poco a poco todo va como que el camino a la normalidad entonces bueno tenemos que salir a hacer alguna que otra dirigencia tenemos que ir al banco tenemos que hacer ciertas cosas puntuales y regresar a la casa pero no queremos salir como estas saben no como quedas y sin nada bueno que te voy a decir como de carly rayson se maquillaje para salir en cuarentena bueno que seguidos y que se quitas yo soy amante del agua de rosa así que mi piel es sumamente seca así con el agua de rosas no sé yo me siento como que hidratada fresca y tiene un olorcito como que rico tiene muchos beneficios como tónico como hidratante para fijar el maquillaje y luego nos comenzamos a aplicar porque tengo tiempo que no utilizo al señor replón así que vamos a utilizar replón el día de hoy y bueno vamos a utilizar esta me gusta humedecerla o sea en este caso el agua de rosas el día de hoy es nuestro primer lo que soy amante lo que es como que todo natural que si el agua de rosas que si el aceite de coco que si jabón de avena bueno eso me encanta así que vamos a Personas se aplican la base de diferentes formas muchos empiezan aquí así se lo colocan acá y luego yo normalmente con utilizó en este tipo de esponjita han hecho directamente no es como que hay como que te cubre cien por ciento no pero si cubre soy partidaria de usar los productos de farmacia Siento que me lo dejan como como natural verdad Vean las manchitas las pequitas todo Ya me terminé de colocar pues la base vean como quedó naturalita me gusta ahora voy a aplicar un poquito de corrector que tengo una manchita acá que no se me como que no se me tapó Bien la logran ver Voy a utilizar la misma esponjita con el mismo residuo de la base Aunque puedo colocármelo así Puedo colocármelo así pero no sé Vamos a colocarlo así porque para eso es que está hecho así Bueno siempre cometo el error de hacer así La puntita para acá Y si lo uso aquí así Yo les digo algo yo no soy experta en maquillaje o qué pero es algo que me gusta Y lo practico para cada día pues mejorar Y si a veces descubro ciertas cosas y digo como el que bueno esto es funciona vamos a hacer un video Y así Acepto críticas constructivas Vamos a sellar este el corrector que comunicamos aquí y aquí y aquí con polvo compacto de milani Vieron verdad Yo tengo mi primer no pero me encanta utilizar el agua de rosas como primer No sé me refresca como mi piel así como seca Yo creo que ya les he dicho en otros videos más hormonales Tengo una resequedad bueno terrible Disculpe es que a veces no enfoco como que bien porque estoy viendo el espejo que tengo al frente El teléfono y así Vamos a darle tiempo a esto mientras tanto vamos a hacernos las cejas y los ojos algo muy simple Las cejas voy a tomar una sombrita marrón Ok y las voy a pintar entonces primero Entonces primero las voy a peinar Ok vieron algo muy sutil Cual seguida sería el siguiente paso después que hacemos estos Esto Que pasamos el corrector por esta área como para dejar para dejar bien limpio Como que bien la ceja Ok eso es opcional Pero en mi caso no necesito como que limpiar como que tal Vamos a pasar con el área de los ojos Bueno este es el tepe que me gusta utilizar No es el transparente Es el que dice Que cuando te lo quitas no te maltrata Entonces yo me lo coloco acá Voy a utilizar esta brochita Quiero utilizar como un rosa vieja Para hacerme el Párpado fijo Pero no tengo rosa vieja Pero tengo un rosita El ojo como que queda Perfectamente maquillado Maquillaje natural Yo me coloqué Base acá O sea mi base para maquillar el ojo Fue mi propia base Yo siento a veces que cuando haces algo tan simple como esto El ojo como que queda Como que no necesita más nada Bueno eso es lo que yo pienso Ahora ven como Ah Vamos a contornearnos un poquito la cara Es algo muy simple pero Lo tenemos que ver bien Presentable Nuestro tiempo de brillar Estamos saliendo de 40 No podemos salir destruidas Mira ni No se ve mucho en la cámara pero si pinta ¿Vieron? Entonces a veces Agarra el dedito Me contorne un poquito la nariz Claro puedes utilizar brochitas Pero a veces yo como que Ay no se El dedo a veces como que te salva la patria Siempre utilizo una barrita Protectora hidratante ¿Por qué? Ya saben Mi situación es buena Vamos a echarnos una máscara de pestañas ¿Por qué? Porque yo no se si se dieron cuenta que yo soy pestaña de pollo Tengo estas dos opciones NICAC Tengo light gear Vamos a utilizar esto Vean que no utilicé sombra En el párpado móvil Ni en el huesito debajo de la ceja Ni nada más Vean Y no se ve mal o sea Vamos a colocarnos un poquito de iluminador ¿Verdad? Es muy simple veanlo Pero o sea No porque sea simple Pues no te vas a Normalmente No utilizo una Paletica así Pero yo no se Yo siento que No se Bueno tengo estas dos opciones Este de Milani Un tiempito conmigo Y tengo este de Maybelline Bueno como estamos de rosadito ¿Verdad? Maybelline trae con su brochita Entonces podemos como combinar ¿Verdad? Deciré Carly Pero es que así no se echa el iluminador Ay bueno Puro rosado Rosado Vamos a utilizar esto A veces muchos maquilladores Yo veo muchos tutoriales también No se crean Yo no veo cuando ellos sellan toda la cara Yo veo que ellos sellan el área donde se colocaron el corrector Pero no nunca veo cuando se sellan toda la cara Entonces no se si es que lo hacen después que terminan Bueno Aquí estamos ¡Ja! Pero voy a sellar Este es el que tengo ahorita Pero voy a aplicar esto que es un agua de rosa con glicerina También tengo este de Milani Pero no se Vamos a ver que tal nos va con este Lleva Lleva, lleva, lleva Ok Ay pero es que yo tengo reseco todo Dios mío Yo tengo que usar muchas cosas que me hidraten Ya me lo regaló mi mami Hace mucho tiempo Me quiero poner como que unos ganchitos O este no se Vamos a ver que tal Ajá ¿Cuándo nos vamos? Bueno Bueno Espero que les haya gustado este maquillaje de cuarentena Súper fácil Sencillo ¿Ok? Así que bueno A mí me encantó Y me saca la pata del barro Ay Dios mío Que ordinaria Me saca de apuros Y considero que estoy presentable ¿Ok? Chévere, fino A veces no yo para donde ver Llevo espejo atrás Espejo adelante El teléfono El otro aquí Pero bueno Aquí que Te invito a ver mis videos A suscribirte Y a compartir No te olvides Por favor Dale click a la campanita Para que te lleguen las notificaciones ¿Ok? Para cuando yo suba un video ¿Ok? Me encanta ese feedback con mis quesitos Que ellos me escriban Yo les escribo Siempre y cuando en el marco del respeto ¿Ok? Así que Aquí abajo En la cajera de información Te voy a dejar Todas mis redes sociales ¿Ok? Bye